Bienvenidos a Wacken Español Adoremos juntos este mañana Tu mano nunca me soltaré Aquí estoy yo te seguiré Cantamos yo iré Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Cantamos La oscuridad huye ante ti La oscuridad huye ante ti Se derrumbó todo temor Tú me diste un nuevo corazón Te adoro pues tuyo soy Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Solo en ti Está mi lugar Yo me rindo a ti Jesús Solo en ti Encuentro un lugar Yo me rindo a ti Jesús Solo en ti Está mi luna Yo me rindo a ti Jesús Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Yo iré a donde vayas Seguiré tu palabra Caminaré solo por ti Hasta verte cara a cara Amén Seguimos cantando juntos Cantamos esta canción con Jeska Un día nuevo tú Creaste para mí Cada segundo vivo para ti Con tu fidelidad Respires a cantar No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús Jesús Eres mi esperanza Jesús Salve yo en mi alma Jesús Tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Eres ciego y Abraga tu luz Si hombre nuevo me cambió tu cruz En mi pecado tú Tu gracia me alcanzó En tu victoria te pagó por mi perdón Jesús 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 Tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Cantaré, cantaré Dios De tu poder gritaré, gritaré Dios. No me callaré, cantaré, cantaré. En tu poder gritaré, gritaré Dios. No me callaré, cantaré, cantaré. Dios, de tu poder, gritaré, gritaré Dios, no me callaré, cantaré, cantaré Dios, de tu poder, gritaré, gritaré Jesús, eres mi esperanza Jesús, salve, sol, ven y alma Jesús, tu gracia orienta a todos Jesús, eres mi esperanza Jesús, salve, sol, ven y alma Jesús, tu gracia orienta a todos Jesús, Jesús 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 Siempre has sido fiel No sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Amén Gracias a Dios Estamos tan felices que están aquí con nosotros Se pueden sentar Buenos días a todos Bienvenidos a la casa del Señor Unos anuncios, ¿eh? Yo soy Irma y muchas gracias por acompañarnos Les enviamos un saludo a todos los que nos acompañan En la línea y es su primer vez aquí Te invitamos a pasar por nuestro centro de bienvenida Después del servicio Nos encantará conocerte Y darte un obsequio muy especial Allí atrásito está una mesa Y se inscriben ahí Nefi, nos va a dar otro anuncio Sí, buenos días Sean todos bienvenidos a Oaxaca en Español Solo les quería decir que después de nuestro servicio Tenemos una actividad Y va a ser en el gimnasio Que está en la parte norte de nuestro santuario Entonces va a estar a unos cuantos metros Si usted quiere caminar Y es para jugar fútbol Entonces la actividad va a ser de 12 y media A 2 y media de la tarde No tiene que ser profesional Y si no quiere jugar puede llegar a hablar O apoyar a si tiene alguien jugando por ahí Entonces los quiero invitar Todos pueden jugar Y va a ser de 12 y media a 12 y media Ahora un anuncio para las mujeres El 26 de abril a las 7 pm Tendremos el evento para mujeres Y se titula Brillando con su luz Tendremos un tiempo muy especial de alabanza Un mensaje dado por una invitada muy especial Y para finalizar Tendremos postre Muy importante Tendremos cuidado de niños Desde bebés Hasta niños de 11 años de edad Necesitamos prepararnos Así que apúntate Apunta a tus niños Y no te olvides de invitar a otras mujeres El evento es gratis Apúntense en la mesa de informes Ahora un anuncio para los niños de 4 a 11 años Nuevamente tendremos la escuela bíblica de vacaciones Esto yo lo pasé en México también Está precioso Será toda una semana de bendición y diversión para los niños Será del 15 de este mes al 19 de julio Será del 15 al 19 de julio Veamos este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo precioso El costo Será de 35 dólares Por niño Y el cupo es limitado Así es que inscríbanlos Hoy Para más información Visita la mesa de informes Recuerden que ya estamos en nuestra segunda temporada de grupos de comunidad y ayer sábado nos reunimos las mujeres. Estuvo precioso. ¿Quiénes vinieron? Levanten la mano. Ah, bastantes. Yo también vine y tengo que regresar otra vez. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. En la pantalla pueden ver los horarios y fechas actualizadas de los siguientes grupos. Apúntalo en tu calendario y no olvides invitar a alguien. De veras, apúntenlo. Se nos va a pasar. Ahora continuaremos honrando y dando gracias a nuestro Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Si nos visita por primera vez, siéntete libre de dejar pasar la canasta. Pero si gustas, puedes unirte a nosotros en este tiempo de oración. Para nosotros es una gran bendición participar en la obra de Dios y ser testigos de las grandes cosas en las que Él nos muestra su amor y su favor. Oremos, por favor, por las ofrendas. Jehová, Dios, estamos aquí delante de ti. Darte gracias de todo lo que tú nos das. Los que estuvimos enfermos nos curas. Los que estamos agobiados nos alientas. Los que están perdidos nos encuentras. Y especialmente encuentras nuestras almas perdidas. Bendice a toda la congregación ahora aquí, Padre Celestial. Solamente tú nos oyes a nosotros y nos haces milagros. Y yo sé porque a mí me acaba de dar un milagro. Gracias, Señor, por todo lo que nos amas. Y gracias por tu, por tu Hijo Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros. Y a Él le damos la gloria también. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Amén. Mi Cristo Jesús, mi Rey. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de amor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Amén. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Amén. Tanto como se olvida tu poder Por siempre yo te amaré Incomparables promesas verás Señor Cantamos mi Cristo mi Rey Mi Cristo mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar Las maravillas del Padre Consuelo, refugio Por el esfuerzo y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca se saldrá Glorá Canta al Señor toda la creación Honra, poder, majestad, salada Montes cará Y en mar unirá Al sonar de tu nombre Canto como se olvida tu poder Por siempre yo te amaré Y viviré Incomparables promesas verás Señor Y en mar unirá En mar unirá Canta al Señor toda la creación Honra, poder, majestad, salada Y en mar unirá Contestarán Y en mar unirá Al sonar de tu nombre Canto como se olvida tu poder Por siempre yo te amaré Por siempre yo te amaré Y viviré Incomparables promesas verás Incomparables promesas verás Señor Señor Amén. Necesitas de mi majestad, y mi maldad, incomparable, hoy y por siempre me reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es el poder y autor y cantamos poderosos nombres, poderosos nombres, en nombre de Jesús. Poderosos nombres, para nacer, poderosos nombres, para otro nombre. Poderosos nombres, para otro nombre. Poderosos nombres, para otro nombre. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Si él oí Él sabía lo que los fariseos Y todos andaban pensando Y estaban bien lejos de él ¿Verdad? Entonces él sabía exactamente Que sus discípulos Estaban aún en este momento Dudando de él Y Jesús les está diciendo Vayan, arriesguen su vida por mí Hagan discípulos Hagan que la gente conozca mi amor Y mientras hagan eso ¿Verdad? Mientras ustedes avancen Van a encontrar respuestas A sus dudas Mientras yo estoy con ustedes ¿Verdad? Porque les dice ¿Verdad? Que estoy con ustedes siempre Les está diciendo Yo les aseguro que ahí voy a estar yo Porque yo sé que ustedes dudan En otras palabras Ustedes los que dudan También están incluidos acá ¿Verdad? Y comparto esto Porque si tú estás aquí Y tú batallas con dudas Aún en este momento Tú estás en el lugar correcto Jesús no solo Invitó a los adoradores También invitó a los que dudaban Y los envió a una misión No simplemente dijo Ok, usted ya adora muy bonito Ustedes sí se pueden ir Los dudadores Seis meses más de entrenamiento ¿Verdad? Los mandó a todos Así a esa misión Y pues la semana pasada Nosotros estábamos hablando ¿Verdad? Lo que dice la Biblia Acerca de ¿Será que Dios me ama Así como yo soy? Y hoy quiero que pasemos El resto del tiempo Que nos queda Hablando de las dudas Un poco más Explorando un poquito más Ese tema Y ver lo que dice La Biblia Acerca de nuestras dudas Y luego en las semanas Y luego en las semanas que viene Vamos a estar hablando Acerca de preguntas Y dudas Un poquito más específicos Unos temas un poco más Específicos Que todos a les tenemos ¿Ok? Y hoy quiero ir Hablando de ciertas verdades Que habla la Palabra de Dios Y la primera verdad Que nos dice la Biblia Acerca de la duda Es Los seguidores de Jesús Tienen dudas Los seguidores de Jesús Tenemos dudas ¿Verdad? El admitir que nosotros Tenemos dudas No significa Que no tengas fe O que estás derrotado ¿Verdad? Los discípulos de Jesús Servían, adoraban Y dudaban ¿Verdad? Lo acabamos de leer De leer Y esperando que sus dudas ¿Verdad? Durante ellos hacían eso Ellos estaban esperando Que esas dudas Se volvieran un conocimiento De una fe Y en el Evangelio de Marcos Vieran que hay una historia Que se habla de un papá Que anda buscando ayuda Para su hijo Me imagino yo Que él ha ido con médicos Con líderes religiosos Va con los discípulos De Jesús Y en ningún lugar Él ha encontrado ayuda Pero un día Llega y se encuentra Con Jesús Y si escuchamos Sus palabras Vamos a escuchar Una cierta angustia ¿Verdad? Y un poco de duda Miren lo que dice En Marcos 9 A menudo el Espíritu Lo arroja al fuego O al agua Para matarlo Este es el papá Hablando de lo que le pasa A su hijo De lo por cual Él andaba buscando ayuda Y le dice esto a Jesús Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Si puedes ¿Verdad? Aunque tiene fe También tiene duda ¿Verdad? Aquí Él dice Ten misericordia Y ayúdanos Si puedes Ese sí Es una condición ¿Verdad? Como diciendo Si tú puedes O si tú quieres ¿Verdad? Pero miren que bello Lo que le dice Jesús En el versículo 23 ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Todo es posible Si uno cree ¿Verdad? Y en el versículo 24 Dice Y al instante El Padre clamó Si creo Pero ayúdame A superar Mi incredulidad ¿Cuántos de nosotros Oramos? Señor yo creo Y luego Aquí más abastacito De la cabeza Ay Señor Pero será Que lo vas a hacer ¿Sí? ¿Verdad? Oramos con una fe Grande Pero Ayúdame Porque aún así Soy incrédulo ¿Verdad? El Padre Aunque duda Él aún Cree Y creo que ese Es un muy buen ejemplo De lo que nos da La palabra Acerca de las dudas ¿Verdad? La duda Es una parte natural De todo ser humano No sólo De los cristianos La duda Nos acompaña En todas las decisiones De nuestra vida ¿Verdad? Y nosotros Cuando somos Como este papá ¿Verdad? Decimos Creo que Yo creo Señor Pero no estoy seguro Si me estás Escuchando hoy Confío Pero me pregunto ¿Cuándo vas a responder? Espero en Dios Pero no se me va La preocupación ¿Verdad? Y así que Yo creo que aquí Podemos entender Que aunque todos Tengamos dudas ¿Verdad? No hay problema De eso ¿Verdad? Miren lo que dice aquí Y es que la duda Vamos a leer este En la siguiente Y es que la duda No es un problema De los cristianos Sino de los humanos No tenemos problemas Con nuestra fe Sino a veces Con nuestra propia Humanidad ¿Verdad? Y eso yo creo Que lo vemos Por todos lados ¿Verdad? Yo no sé Cuántos de ustedes Han ido a una boda ¿Verdad? Y o tal vez En la misma propia De ustedes Y uno dice Híjole ¿Será que Será que es mi media Naranja la que está Allá parada? ¿Verdad? O todavía me puedo Arrepentir Está la duda ¿Verdad? Y aún después De tantos años Viviendo juntos Y ya casados Y uno dice ¿Será que fue La mejor elección? No levanten la mano No les van a dar Un buen codazo ¿Verdad? O por ejemplo Yo no sé Cuántos de ustedes Han oído esto Es tiempo de invertir ¿Verdad? Invertir Yo tengo un amigo Que una vez En el trabajo Me dijo Mira Alex Y ya te que hablamos Con unos abogados Y mi cuñado Y ellos saben mucho De la inversión Y van a comprar Unos terrenos Y unos hoteles Y yo ya metí Como 10 mil dólares Y bien así este Y él me estaba tratando De decir Como establecido Me animaba también Mira nos contaron Que es lo mejor Que podemos hacer Pues yo creo Que yo no tengo 10 mil dólares ¿Verdad? Pero Y luego Como a la semana Ya él Todo esto Ya no estaba bueno Les dijeron Que los terrenos Tenían unos Problemas Que habían Cosas enterradas Malas Que esto Y el otro Entonces Puede sonar Muy bueno ¿Verdad? Ah Invirtamos Pero ¿Y la duda? Ah no estoy diciendo Que no invirtamos ¿Verdad? Pero pues Les digo Siempre hay más De alguna duda En alguna cosa ¿Verdad? O que me dices tú Cuando vamos A un trabajo De un trabajo Se mueve uno Al otro Y uno dice Wow Las horas Están increíbles La paga Está buenísima Todos mis compañeros Me sonríen Pero Pero quien ¿Quién te asegura Que esté así En un mes O en un año ¿Verdad? En todos lados Hay duda Entonces la duda A veces No es solamente Para los cristianos Es para cualquier persona ¿Verdad? Este es el punto Que quiero hacer Todo en esta vida Nos puede traer dudas Pero miren Yo creo que leamos Lo que dice Judas 1.22 Él dice Ten misericordia De los que dudan Yo no sé cuántos Sabían que hay un libro De la Biblia Que escribió Judas Sí Está casi hasta el final Junto a Apocalipsis ¿Verdad? Y esto lo escribe De acuerdo a la tradición El medio hermano De Jesús Alguien que Mientras Jesús Estuvo en la tierra Nunca creyó En su hermano ¿Verdad? La Biblia dice Que no creían en él Y él llegó A creer en Jesús Hasta después De que Jesús Fue crucificado Y resucitó Y aquí El mismo Judas Cuando él escribe esto Él se cuenta Entre aquellos Que duraron De Jesús Por un tiempo ¿Verdad? Así que la duda No debe ser un obstáculo Para seguir a Dios Porque si te pones A esperar Que se vayan Todas tus dudas Para poder actuar O para poder servir O para saber Si de veras El Señor Te está llamando A hacer algo ¿Verdad? Nunca vas a hacer nada ¿Sí estamos en eso? Entonces Es mejor aprender A vivir con la duda Y hacer decisiones Con confianza En oración Pidiendo consejo ¿Verdad? Pues aún Los que andaban Con Jesús Tenían dudas ¿Verdad? Entonces Yo creo que Queda muy en claro Que los seguidores De Jesús Tienen dudas Está bien Si nosotros Tenemos dudas Y las dudas Como dije No son solo Parte del humano ¿Verdad? Al cristiano Nos ayudan A fortalecer Nuestra fe Y quiero que Vayamos a la segunda Verdad Que nos habla La palabra Que dice Que mientras Tengas dudas Mientras tengas Fe Vas a tener Dudas Y quiero que Lo mires así Es como una moneda ¿Verdad? De un lado Tienes la duda Y del otro lado Tienes la fe ¿Verdad? Para tener fe Uno primero Tiene que Confiar ¿Verdad? Pero confiar ¿En qué? En lo que no ves ¿Verdad? Miren lo que Dicen Hebreos Once Once Uno Dice Ahora bien La fe Es confianza En lo que esperamos Y la seguridad En lo que no vemos ¿Sí? Entonces Hay algunos Que se detienen En creer a Jesús Porque dicen Yo tengo dudas Y aquí Pablo nos dice Ten fe Confía en Dios Aunque del otro lado De la moneda No lo veas Hayan dudas Fíjense que Algo muy impresionante ¿Verdad? Es Billy Graham Si conocen La mayoría de tales Han escuchado A Billy Graham Uno de los evangelistas Y siervos del Señor Más grandes Que ha servido En estos tiempos modernos ¿Verdad? Él ha hecho cruzadas Donde miles de personas Han llegado a conocer A Jesús Es un Ahora ya falleció Pero es un líder Cristiano muy respetado Y expresó Él dudas De qué le iba a pasar A él Cuando llegara al cielo Y ya en su avanzada edad ¿Verdad? En una entrevista Le preguntaron Billy ¿Tú crees que Dios Cuando tú llegues Al cielo Va a decir Bien hecho Buen siervo fiel? Y dice que Él se tomó Una pausa Muy larga Y dijo Eso espero ¿Verdad? Entonces Lo vemos En los discípulos De Jesús Y lo vemos En esos siervos Del día de hoy ¿Verdad? Miren Incluso Jesús En la cruz ¿Verdad? En la agonía En ese tiempo Él expresó Vamos a poner La otra escritura Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? ¿Por qué me has Desamparado? ¿Verdad? Y fíjense Que lo más Impresionante Y muy bueno Para nosotros Es que Dios No te condena Por tus dudas O preguntas Al expresar Y buscar Respuestas A nuestras A nuestra vida No es porque Nos falte fe ¿Verdad? En los salmos Nosotros podemos ver Como David Aquel hombre De tanta fe Que dijo Yo voy a pelear Con Goliat No me importa Qué grande sea Dios va a estar Conmigo ¿Verdad? Fíjense que Luego David Le expresa Todas sus dudas Y sus quejas Al Señor Miren lo que dice Como lo dice Él en el salmo 13 ¿Hasta cuándo Señor Me olvidarás Para siempre? ¿Hasta cuándo Esconderás de mí Tu rostro? Siguiente ¿Hasta cuándo Debo luchar Con mis pensamientos Y tener dolor En mi corazón Día tras día? ¿Hasta cuándo Mi enemigo Triunfará Sobre mí? Estas son las palabras De aquel que dijo David a mí Me hace los Goliat a mí Me hace los mandados ¿Verdad? Miren el día En este momento Está dudando ¿Verdad? Que dónde está Dios Y al expresar Esto David Nosotros vemos Que nos enseña Que incluso Aquellas personas Muy cercanas a Dios Dice que David Era como Un hombre conforme Al corazón de Dios Puede tener Puede tener dudas Y preguntas Y te lo digo Una y otra vez Porque hay veces Que se nos olvida Ya el martes Ya se nos olvidó ¿Verdad? Entonces David Entonces David Durante un momento Durante un momento 3.17 Eso doy testimonio Ya te pasaste Ya te pasaste Mándame un e-mail O un texto Pero no me lo digas Así con todos los demás ¿Me entienden? Porque haber dicho Jesús No pues ahora ya Está contaminando A otros ¿Verdad? Pero Jesús No hace eso ¿Verdad? Jesús no dice eso Al contrario Mira lo que dice Jesús En Lucas 7.22 Luego les dijo A los discípulos De Juan Regresen a Juan Quien estaba en la cárcel Y cuéntenle Lo que han visto Y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos Quedan limpios Los sordos oyen Y los muertos Resucitan Y a los pobres Se les predica La buena noticia Jesús No se avergüenza De Juan Ni lo critica Ni lo condena ¿Verdad? En lugar de condenar A Juan Jesús le dice A los discípulos Vayan y cuéntenle Lo que han visto Ustedes con sus propios ojos Y eso le confirmará A Juan Que realmente Soy quien dijo ¿Verdad? Que yo era Y yo sé Que va a aumentar Su fe Y en ese momento Tan difícil De la duda De Juan Jesús Tiene Las mejores Palabras Para él Mira lo que dice Lucas 7 28 Y les dijo Jesús Que de todos Los hombres Que han vivido Nadie es superior A Juan Eso dijo Jesús En ese mismo Momento Que Juan Está teniendo Dudas En lugar De condenarlo Que hace Jesús Lo elogia Le da un cumplido ¿Verdad? Y yo creo Que nosotros Podemos ver De esta De esta parte De la Biblia Que nos enseña Que las dudas No son Señal de falta De fe Sino Una oportunidad Para crecer Y fortalecer Nuestra relación Con Dios Jesús No rechazó A Juan Con sus preguntas ¿Verdad? Sino que le ofreció Una evidencia ¿Verdad? De su identidad Como el Mesías Díganle Todo lo que ha pasado Vayan a contarle ¿Verdad? La experiencia De David Y Juan El Bautista Nos muestra Que Dios Obviamente No los condena Por sus dudas Él quiere Que nosotros Vengamos De igual manera Con honestidad Y franqueza Incluso Cuando tenemos Preguntas Muy difíciles ¿Ustedes no creen Que ha habido Ha sido bien difícil Para Juan El Bautista Atreverse A mandarle Esa pregunta A Jesús Híjole ¿Será que de veras Es? Pero yo Y oí No, yo le voy A mandar a preguntar ¿Verdad? Aún en esos momentos Así que Al igual que Juan Y David Podemos nosotros Encontrar consuelo Y dirección De buscar a Dios En medio De nuestras dudas Y miren La cuarta verdad Que la Biblia Nos habla Acerca De Que encontramos En la Biblia Acerca de las dudas Es que buscar Respuesta A tus dudas Fortalece tu fe ¿Ok? Y esto Lo podemos nosotros Ver en el ejemplo De Job Cuando en medio De muchas dificultades En su vida Y preguntas A Dios Él se da cuenta Que él realmente No entendía No entendía O no conocía Bien a Dios Miren lo que dice Job En Job 42 Seguramente Hablé de cosas Que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para que yo Las sepa Había oído Hablar de ti Antes Pero ahora Te he visto Con mis propios ojos Me retracto De todo Lo que dije Y me siento En polvo y cenizas Para demostrar Para mostrar Mi arrepentimiento La duda Puede llevarnos A una comprensión Más grande Y más profunda De quien es Dios O de la presencia De Dios En nuestras vidas ¿A cuántos De ustedes Mientras están buscando Respuestas a su vida ¿Verdad? Se han dado cuenta De que creían Algo que No es cierto De Dios ¿A cuántos Les ha pasado eso? Una duda Les ha aclarado Algo que no tenían Bien claro De Dios Y yo creo Que a veces ¿Verdad? Hemos escuchado Muchas cosas Y debemos nosotros Averiguarlas Por nosotros mismos Por medio De nuestras dudas ¿Verdad? Podemos darnos cuenta De cosas Que no tenemos claras Que a veces Las hemos creído Incorrectamente ¿Verdad? Pero si buscamos Respuesta a ellas Vamos a conocer A Dios De una mejor manera Como lo que hablamos La semana pasada ¿Verdad? Cuando dijimos ¿Será que Dios Puede amarme realmente Como yo soy? Tal vez tú Ahora Has entendido De que Dios Es amor Muchos de nosotros En el pasado Hemos creído De que Dios Anda con el machete O el chicote Debajo el brazo Viendo a quien Azotar ¿Verdad? Y esa puede ser Una creencia Que teníamos de Dios Y decir uno ¿Será que Dios Me ama así como soy? ¿Verdad? Y ahora tú Lo puedes traer En la palabra Y enterarte Por ti mismo ¿Verdad? Tus dudas Te pueden animar A investigar Y aprender más Y eso Va a causar Que fortalezca tu fe Que crezca tu fe Ahora yo te pregunto Te voy a hacer una pregunta ¿De quién es la fe Que tú tienes? ¿Es la fe De tus papás? ¿Es la fe De algún líder Religioso? Lo que tú crees ¿De dónde viene? ¿Quién te lo dio? Es muy importante Que la fe Que tú tienes Sea tuya ¿Verdad? Así como se dio A los samaritanos En Juan 4, 42 Leemos Entonces dijeron A la mujer Ahora creemos Porque nosotros mismos Lo hemos escuchado No solo por lo que Nos dijiste Él es de hecho El salvador del mundo ¿Verdad? Ella les contó Por eso les digo De quién es tu fe ¿Verdad? Nosotros nos han dicho Muchas cosas Pero luego ellos Escucharon a Jesús Directamente Y se volvió Su fe ¿Verdad? Nuestras dudas Nos ayudan A comprender Mucho mejor Nuestra fe Nos enseñan A ser humildes A buscar la verdad A tener compasión Por los demás La duda Puede ser Una herramienta Poderosa Que te ayude A que tu fe Crezca ¿Verdad? De una manera Sincera Y saludable ¿Ok? Y vamos a ver La última verdad De verdad Ahora quiero que veamos Un modelo De cómo Nosotros No debemos De afrontar Nuestras dudas Y cómo Sí Debemos De afrontar Nuestras dudas ¿Ok? Miremos primero Cómo no afrontar Nuestras dudas ¿Verdad? O las dudas ajenas No acercarse A la duda Con ¿Verdad? El primer punto Bueno, déjame entender ¿Por qué es que tú Crees esto? Escucha ¿Verdad? Trata de entender Antes de Nada más ¿Verdad? Sacar Todas las escrituras ¿Verdad? Y eso En Mateo 9.36 ¿Verdad? Vemos que Jesús Tuvo compasión Por la gente ¿Verdad? Y si tú ves a alguien Que tiene una duda Tenle compasión Tenle paciencia Ten misericordia Un día También tú tenías Tal vez esas mismas dudas Y por eso es que Están viniendo a ti Para que tú ahora Les des lo que el Señor Te ha dado ¿Verdad? Así como dijo Judas ¿Verdad? Tengan misericordia Por aquellos que tengan dudas El segundo punto ¿Verdad? No desprecies A alguien que tiene duda O simplemente le digas Ah ya hombre Simplemente cree ¿Verdad? Y muchas veces La gente dice No pero yo quería Que me explicaran No, 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 no Simplemente cree Y ya se te va a ir ¿Verdad? No debemos de actuar así Y a veces hacemos eso A veces somos Un poco insensitivos ¿Verdad? Y rápidamente le decimos A alguien Solamente cree ¿Verdad? Tienes que abandonar Esa duda Pídele a Dios Que se te vaya ¿Verdad? Y sin recibir La respuesta De Dios ¿Verdad? Recuerda en la Biblia Cuando alguien Tiene una duda Siempre recibió Una invitación A venir Y ver ¿Verdad? Esto le pasó A los pastores En Belén Los ángeles Aparecieron Y les anunciaron Que Jesús Iba a nacer Y les dijeron No me creen Vayan a ver ¿Verdad? Luego igualmente A las mujeres En el sepulcro ¿Verdad? Estaba el ángel Adentro ¿Y qué les dice? Ustedes buscan Al que Entre los muertos Al que vive Bueno Vayan a ver Él está vivo Les dan una verdad Que causa una duda Pero son invitados A ir a ver ¿Verdad? Igual a Tomás ¿Verdad? El mismo Jesús Le dice Tomás No me crees Mira Pon tu mano En mi costado Mira mis Mis llagas ¿Verdad? Mira mis heridas Entonces Debemos de invitar A la gente A venir Y ver A Jesús Cuéntale Lo que te ha pasado A ti ¿Verdad? O cuéntales Lo que Lo que ves tú En la palabra ¿Verdad? Y por último ¿Verdad? Cómo no debemos De acercarnos A nuestras dudas Es con miedo Cuando tenemos dudas Muchas veces Tenemos miedo ¿Verdad? Miedo de contarlas Miedo de saber La verdad Miedo de Muchas cosas ¿Verdad? Pero la Biblia Nos dice Que no hay que temer Si buscas Respuestas A tus dudas Dios es fiel Y Él te ayudará No hay nada Que temer Yo no sé Cuántos de ustedes Saben Yo cuando tenía Diecinueve años Me fui de misionero Anduve viajando Casi seis años En un barco Que aquí les van a poner La foto Este barco Se llama El barco Spirit Era un barco Muy muy grande Miren que no se nota Pero ahí En esa área Atrás Podían dormir Cien personas Habían casi más Bueno Habían personas Que estaban casadas Así que había Camas un poquito grandes Pero habían Camas para casi Cien personas Y fíjense que Una vez Yo me vi Estando de misionero En la isla de Jamaica Estábamos en un área Que se llama La Bahía de Montego Donde habían unos Orfanatorios Habían habido Muchas destrucciones Por unos huracanes Y en quince días El barco Se regresaba A los Estados Unidos Y entonces Alguien me fue A llamar De la oficina Y me dijo ¿Sabes qué Alex? Tenemos un problema ¿Qué pasó? Le digo yo Tu pasaporte Ya expiró ¿Cómo? Le digo yo Sí Ya expiró No te puedes Regresar a los Estados Unidos Y dije yo ¿Cómo no? Bueno Yo no soy americano ¿Verdad? No había nacido No nací en los Estados Unidos Yo tenía un pasaporte Guatemalteco Y entonces Me dijeron No puedes regresar A los Estados Unidos Con nosotros Y dije yo Y yo estoy En la isla de Jamaica ¿Verdad? Entonces me dijeron ¿Pero sabes qué? Ya averiguamos Con una persona Que te diga Dónde está el bus Y que te vayas A Kingston Hacia la capital De la isla de Jamaica Así que Un muchacho Me llevó En un bus Yo me recuerdo Que fueron muchas horas Para llegar De un lado a otro Me quedé varios días En la casa De su hermana Pero fíjense Que él Obviamente Él tenía cosas Que hacer Su familia Andaba en otras cosas Entonces yo Me movilicé En Kingston Solito Y fui a la embajada De Estados Unidos Y me dijeron No Aquí Tú no eres americano ¿Para qué viniste? Y entonces me dijeron Pero hay un consulado De Guatemala En tal y tal calle Y ya llegué yo Y yo caminaba Y caminaba Y caminaba Y yo no encontraba El consulado De Guatemala Cuando en eso Vi un numerito Y era el número De la dirección Que me habían dado Pues toqué En esa puerta Y que van a ver Que me entero Que Guatemala No tiene consulado En Jamaica Era un colombiano Más o menos Entonces eso sí Es problema Porque sabes que Bueno en primer lugar De Jamaica No hay vuelos directos Para Guatemala Ningún país Te va a dejar Subirte a un avión Con un pasaporte Expirado Si no vas Para tu país Pero no puedes Volar directamente A Guatemala Te tienes que ir Por Panamá Entonces hay que Arreglar en el consulado De Panamá Para que te dejen Aterrizar ahí Hay que hablar Con Jamaica Para que Jamaica Te dé un permiso A subirte A un avión En Jamaica Para Panamá Ya cuando llegues A Guatemala Pues te dirán bienvenido ¿Verdad? Porque ahí sí Pues entraron cualquiera Con Ya regresaron a su país ¿No? Aunque no tenga pasaporte Entonces Pues ya me explicaron Todo esto Y fíjense que De acuerdo a todos Estos trámites Yo había llegado ahí Y según mis cálculos Todo iba a terminar Tal vez un día jueves Pero con todos Estos extras trámites Me dijeron No, pues es hasta La semana que viene Pues llegó un momento Que a mí se me acabó Todo el dinero Que yo llevaba Que no era mucho Para decir la verdad ¿Verdad? Entonces Me veo yo Caminando en las calles De Kingston Como creo que era Un día lunes o martes Solito Iba a ir a uno De los consulados A averiguar Cómo estaban mis papeles Iba yo en esta calle Bien, bien larga No había nadie Cuando en eso Entró un hombre A esta calle Pero del otro lado Y él venía Caminando en esta dirección Pero ya cuando Se acercó bastante A mí Se cruzó la calle Y venía vestido Todo de negro Y Pues Yo no pensé Nada ¿Verdad? Pues Dije yo Pues me veo Como turista Tal vez Y entonces Él venía hacia mí Yo iba hacia él Y ya cuando estaba Casi enfrente de mí Se puso en mi camino Enfrente de mí Y sacó su billetera Y me dijo Jesús me dijo Que te diera esto Y me dio un montón De billetes De a 20 De dinero americano En un país extranjero La razón por la cual Yo les cuento esto Es yo no puedo negar a Dios Como un extraño Me encontró En un país Donde De donde yo no soy Donde casi nadie Sabía donde yo andaba ¿Verdad? Y luego yo le conté A la familia esta Y ellos estaban Más anonadados Que yo ¿Cómo una persona Te fue a buscar Y te encontró Y te dio dinero? Yo no lo entiendo Pero miren Yo en ese tiempo Comencé a tener dudas Señor ¿De veras Me mandaste de misionero? Señor ¿De veras Tenía yo que venirme A este viaje? Tal vez no estaba orando bien Y escuché que sí Y debía que no ¿Verdad? Vienen dudas A nosotros Y miren Yo entiendo A mí el Señor Me dio una respuesta Sobrenatural ¿Verdad? Pero Si creemos en Dios Nuestro Señor Para el Señor No hay nada imposible Él va a poder responder Todas tus dudas De la manera Que Él sabe mejor Como tú necesitas La respuesta Miren Para darle honra Y gloria a Dios Ese dinero Me ayudó a mí Para regresarme A donde estaba el barco Y luego tomar un avión Y me regresé a Guatemala ¿Verdad? Gracias a Dios Todo, todo se arregló Pero pues yo les cuento Que aunque nosotros Tengamos dudas Dios está allí Para ayudarnos Dios camina contigo Aunque tengas dudas ¿Verdad? Y ahí Tú vas a encontrar Tu fe Si confías en el Señor Y dices Señor Yo te dudas Pero aquí estoy Yo confío en ti ¿Amén? Bueno Entonces Nos vamos a mover A la Disculpen que ya me extendí Ahí en la En la historia Vamos a ir a la siguiente Slide ¿Cómo acercarnos A la duda? ¿Verdad? Primero Tenemos que acercarnos A la duda Con humildad Aceptando Que no lo sabemos Todo ¿Verdad? Que nosotros No tenemos Todas las respuestas ¿Verdad? Y si viene alguien Con nosotros A acompañarlos Y decirles Oye Yo tampoco sé Pero busquemos La respuesta juntos ¿Verdad? Hay que escuchar Hay que ser lentos Para hablar ¿Verdad? Hay que poner más atención Cuando alguien Tiene una duda También hay que resolver Las dudas Con la verdad ¿Verdad? Como dice acá ¿Y dónde encontramos Esa verdad? En Jesús En Juan 14 Se dice Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Así que En la búsqueda De nuestras respuestas Y verdad Tú vas a encontrar A Jesús A esa verdad Esas dudas Si tú las buscas A través de la palabra Solo te van a llevar A Jesús Porque Él es la verdad ¿Amén? Bueno Entonces para nosotros Abordar nuestras dudas Hay que acercarnos A Dios ¿Verdad? Él quiere acompañarnos En este En este tiempo De crecimiento Para que aumente Nuestra fe Fíjense que me pareció Muy interesante Ver la palabra Escéptico ¿Cómo se dice esto? Sí, ¿verdad? Escéptico Alguien que no cree ¿Verdad? Que viene del latín Skeptim Fíjense que Significa ver a la distancia Alguien que no cree Es porque está viendo Las cosas de lejos ¿Verdad? Y es importante Muchas veces Ver las cosas de lejitos ¿No? Uno no entiende Si el tigre muerde Pues mejor verlo De lejos ¿No? En esta serie Mire, nosotros Queremos juntos Que tomemos la palabra Y tomemos la evidencia De la Biblia ¿Verdad? Y va a llegar un momento Que vamos a tener que decir ¿Sabes qué? Me tengo que acercar más Me tengo que acercar más Yo creo que nunca Vamos a conocer a alguien Si tú te mantienes alejado ¿Verdad? Por ejemplo Yo he conocido Muchos de ustedes Que se acercan a mí Y yo creo que Entre ustedes igualmente ¿Verdad? Igual es con nuestro Dios Cuando nosotros Nos mantenemos Alejados de Dios Obviamente Lo único que mantenemos Es una distancia ¿Verdad? Él se quiere acercar a nosotros Pero nosotros No lo permitimos ¿Verdad? Así que el primer paso Es acercarnos Tener esa disponibilidad De dar ese paso Hacia adelante ¿Verdad? Y para obtener Esa evidencia final De la verdad de Jesús Debemos dejar La distancia Y confiar en Dios Y Él va a ocuparse De nuestras dudas No hay nadie más digno De confianza Que Jesús Que yo te pueda recomendar Que tú conozcas ¿Verdad? Él comprende tu vida Él te conoce Él impactó la historia ¿Verdad? Eso lo hacen único Ningún libro Ningún guru Ningún video de YouTube Nada ¿Verdad? Va a cambiar A menos que tú tengas Una experiencia personal Con Él Jesús te puede revelar Todo de Dios Y lo que Él hizo Pues Él nos ama ¿Verdad? Y nos salva Así que Concluyo con estas palabras Es bueno admitir Nuestras dudas Dios lo sabe Dios ya sabe Que tú las tienes Está muy bueno Que tú se las lleves A Él Él te amó Él te amó Lo suficiente Para dar su vida Por ti ¿Qué no más va a hacer Por ti? ¿Verdad? Incluso darte la respuesta A tus dudas Amén Oremos Amado Jesús Te agradecemos En este mediodía Por la oportunidad Que tenemos De escudriñar Tu palabra Gracias Señor Por esa compasión Que tienes a nosotros Cuando tenemos dudas Yo oro Señor Jesús Que tú nos ayudes A poder entender Que es como esa moneda De un lado hay duda Y del otro lado hay fe Y esa fe La ponemos en ti Señor Yo te pido Que tú ayudes A cada uno De mis hermanos Y hermanas Que están acá Señor Jesús En sus dudas En este recorrido De la fe Gracias Señor Jesús Gracias por no Condenarnos Por no hacernos A un lado con ellas Si no nos das La bienvenida Y yo sé Señor Jesús Que tú tienes El cuidado especial Para poder responderlas Señor Jesús Si hay alguien aquí Que no te conoce Y que quiere Entregar sus dudas Yo te pido Que tú llegues A su vida Si tú quieres Entregarle a Jesús Tus dudas Al igual que tu vida Dile Jesús Perdona mis pecados Señor Jesús Yo tengo dudas Pero quiero acercarme A ti Para que tú las respondas Y al igual Quiero hacerte Mi Señor Y mi Salvador Quiero confiar en ti Gracias Señor Por estas vidas Que tú estás Recibiendo Señor Jesús Te damos Gracias por este tiempo Oramos Señor Jesús Por las actividades Que vienen En estos días La actividad De los niños Acá en la escuela Aquí en la iglesia Los que vamos a ir A jugar fútbol En un rato Señor Guárdalos Y protégelos Gracias Señor Jesús Por el bello tiempo Que tuvieron las mujeres Ayer Compartiendo Acerca de Eva Que fue la mujer Que tuvo que aprender Todo solita Señor Te agradecemos Por lo que tú Estás haciendo Acá con nosotros Ayúdanos Señor Jesús A seguir Trayendo a ti Nuestras preguntas Nuestras dudas Señor Jesús Queremos servirte Y que te pedimos Que nuestra fe crezca Gracias Señor Jesús Te alabamos Y te bendecimos Lleva a todos a casa Una bendición Señor Jesús Y atiende Nuestras y sus oraciones En el nombre de Jesús Oramos Amén Amén Que Dios me los bendiga Nos vemos acá Primero Dios La semana que viene Aplausos Amén Amén